Y desde luego hay una cosa que es muy importante, que es salvemos el verano. Yo creo que eso sí es muy importante. O sea, tenemos que llegar al verano para que lo salvemos, porque eso sí que sería un drama real, como pasó el año pasado. O sea, el verano tenemos que estar, y para eso, bueno, si nos tenemos que sacrificar un poco, yo creo que merecerá la pena. El cierre perimetral en Semana Santa, económicamente, va a significar, a ver, lo que estamos viviendo, yo creo, todo el año es duro, y especialmente para muchos sectores. Y estamos en una comunidad donde el turismo es clave. Todos sabemos lo que significa, tanto para Castellón, para Valencia, como para Alicante. Pero también es cierto, y eso es lo que nos avisan, que podría haber una cuarta venida del virus. Y por eso yo creo que también hay que llamar a la responsabilidad, no solo de ese diálogo entre trabajadores, empresas, dos millones de personas de la comunidad donde gestionamos las cosas, sino que en las casas. Yo creo que esa es una decisión, en este caso, de cada una de las autonomías, que se está tomando y que, desde luego, nosotros respetamos. Entonces, nosotros respetamos profundamente las decisiones que se han podido tomar, en uno o en otro sentido, porque hay versiones para uno y otro sentido. Lo digo, lo digo de verdad, pero lo que sí pensamos, y seguimos insistiendo, es que tenemos que seguir trabajando todos juntos para que esa salud más economía funcione. Pero yo no voy a entrar en si el cierre o no cierre.